bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de dios ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista highview en español en louisville kentucky en eeuu nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a jesús deseamos ser una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva que es una predicación expositiva es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo que seas un oyente que abre su biblia que busca en el texto que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida oramos que dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a cristo amén que el señor siempre sea alabado por nosotros en nuestra iglesia nuestros corazones pueden tomar asiento que gozo poder congregarnos adorar al que merece toda adoración y a escuchar de su palabra que necesitamos para vivir día tras día semana tras semana para él les invito a abrir sus biblias en juan capítulo 8 el día de hoy vamos a estar versículos 12 al 30 si bien es por primera vez hemos estado yendo a través del evangelio a través del evangelio de juan capítulo por capítulo parte por parte y vamos por el capítulo 8 vamos a orar y comenzamos este tiempo juntos señor venimos ante ti sinceramente necesitados de que tú hables a nuestros corazones de que tú dirijas nuestras vidas de que tú alimentes nuestra alma de que tú ilumines en la oscuridad nuestra vida señor para que andemos en tu luz para que nos alimentemos de tu luz despiértanos ayúdanos a verte en las escrituras y a ser transformados por ello en el nombre de Jesús amén hoy vamos a meditar en Jesús como luz como la luz del mundo vamos a ver como en este pasaje ese es el punto principal y mientras llegamos ahí yo quiero que tú te pongas a meditar un poco en la importancia o el rol de la luz como tal en nuestras vidas quizá podemos comenzar pensando no sé de qué país vienes pero en alguno de nuestros países de repente ocurrían apagones donde pues ya no había electricidad no había luz y uno no sabía cuándo iba a regresar la luz y bueno cuando las cosas no estaban tan tan mal de repente uno decía bueno por lo menos va a ser unas horas y va a llegar la luz y es interesante que el mundo nuestro mundo entero se detenía la familia ya no sabía qué hacer quizá la gente ya no estaba simplemente entretenida viendo televisión ahora empezaban conversaciones familiares quizá muchas veces entonces si vivías en un lugar muy caliente como yo vivía antes pues tenías que salir de la casa y entonces salías y si era de noche pues ibas a estar viendo ahí un poco de la luna un poco de las estrellas y quizá empezar a conversar acerca de algunas memorias ¿te acuerdas? cuando pasó esto si recuerdas cuando hicimos tal cosa pero ya llega un tiempo ¿verdad? después de varias horas en las que uno dice bueno ya que llegue la luz y la reacción cuando se ilumina toda la casa y toda la calle y llegó la luz es celebración ahora eso es con luz eléctrica en bombillos en nuestros hogares ahora imagínate cuánto más sería la necesidad si no hubiera luz en ningún lado es decir no solo eléctrico sino natural se acabó toda la luz natural ya no hay estrellas ya no hay sol ya no hay luna ya no hay nada solo oscuridad ¿qué pasaría? si el mundo no tuviera luz jamás ya no habrían colores ya no habría belleza ya no habría arte ya no habría literatura no habría sociedad no habría nada tampoco habría vida por cierto las plantas las flores pronto morirían y todos los animales requieren luz toda la vida sería aterrador sería muy frío extremadamente frío y sería una atmósfera muerta y por eso una de las primeras cosas que vemos en la Biblia es que Dios crea todo y una de las primeras cosas es que crea la luz Génesis 1 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces dijo Dios sea la luz y hubo luz Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas ahora este contraste acaso no se ve así lo que es la vida espiritual de los seres humanos la Biblia dice que cuando el pecado entró en el mundo reinó la muerte la oscuridad las tinieblas quiere decir que todos los seres humanos nacemos nacemos en oscuridad espiritual en perdición en tinieblas y con una necesidad urgente y latente de que la luz de Jesucristo resplandezca en esas tinieblas y nuestros corazones sean salvos entendemos entendemos eso ante eso vamos a leer nuestro pasaje o por lo menos una parte de nuestro pasaje para comenzar Juan 8 12 dice Jesús habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces los fariseos le dijeron tú has testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero Jesús le respondió aunque yo doy testimonio de mi mismo mi testimonio es verdadero porque yo sé de donde he venido y a donde voy pero ustedes no saben de donde vengo ni a donde voy ustedes juzgan según la carne yo no juzgo a nadie pero si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino que yo y el Padre que me envió aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que da testimonio de mi mismo y el Padre que me envió da testimonio de mi entonces le decían donde está tu Padre ustedes no me conocen a mi ni a mi padre le respondió Jesús si me conocieran conocerían también a mi padre estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora recordemos donde estamos en el Evangelio de Juan desde el capítulo 6 estamos en el capítulo 8 desde el capítulo 6 ha comenzado toda una sección donde Jesús está revelándose como el Dios de Israel como el Dios que sacó a Israel de Egipto mediante el Éxodo y hemos visto como Jesús se revela en el capítulo 6 como el Dios del Éxodo que proveyó pan del cielo maná y por eso en el capítulo 6 vemos que Él multiplica los panes y alimenta a más de 5 mil personas milagrosamente revelando que Él es el Dios que sacó a Israel de Egipto luego vemos por cierto en el capítulo 6 también Él proclama que Él es el maná el pan del cielo que Dios proveyó en el desierto Él lo dice no solo lo hace y multiplica los panes pero después lo predica y dice yo soy el pan del cielo yo soy el maná del desierto bueno capítulo 7 continúa y ahora Él sigue identificándose como el Dios del Éxodo pero ahora a través de la fiesta de los tabernáculos que vamos a regresar otra vez hoy a esta fiesta judía en esta fiesta se recordaba el Éxodo y se recordaba una cosa que se recordaba era como Dios proveyó milagrosamente agua en el desierto al decirle a Moisés que golpeara la roca una roca que estaba ahí y luego de ahí sale toda el agua que da de beber a toda la multitud ahí en Egipto y Jesús dice el que tenga sed venga a mí y beba yo soy el agua que Dios proveyó en el desierto Él es la roca golpeada para la provisión de agua al pueblo de Dios a todo el que crea en Él es el capítulo 7 ahora llegamos al capítulo 8 y Jesús se revela otra vez en el contexto de la fiesta de los tabernáculos como la luz del mundo como la columna de fuego que acompañaba a Israel en las noches en el desierto cuando salió de Egipto había esta columna de fuego y Jesús dice yo soy esa luz yo soy la columna de fuego que acompañaba a Israel yo soy el Dios de Israel entonces así nos orientamos donde estamos a través de sus milagros y a través de su predicación Jesús está diciendo a Israel a la multitud que le escucha a los fariseos y a nosotros hoy aquí Él nos está diciendo yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto yo soy tu Dios yo soy tu salvación y ese es el propósito del Evangelio de Juan revelar que Jesús es Dios de tal manera que cuando crean en Él tengan vida eterna vamos a meditar entonces en esta sección en tres partes primero contemplemos la luz brillando segundo observemos como la luz fue rechazada y tercero vamos a meditar en la luz crucificada vamos a comenzar con la luz brillando versículo 12 ese es todo lo que vamos a meditar en el primer punto es el versículo 12 porque ese versículo es digno de que tú lo subrayes quizá en tu Biblia que tú digas ok este es el corazón el centro de lo que es todo este texto toda esta porción del 12 al 30 versículo 12 es el núcleo del mensaje podemos podemos simplemente predicar este versículo y nos vamos casi con el mismo mensaje básicamente vamos a leerlo dice Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida vamos a meditar en esto para entender la profundidad de este texto de lo que Jesús dice tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado regresar al éxodo al Egipto antiguo en el día que Dios sacó a su pueblo de Egipto y leemos esto en éxodo 13 versículo 21 al 22 el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche eso es un milagro maravilloso Dios pudo haber usado ángeles o pudo ser una teofanía es decir una aparición física visible temporal de lo que es la presencia de Dios de esta manera sea cual sea la forma en que Dios hizo este milagro era magnífico una columna de fuego en medio de la oscuridad en el desierto en el desierto no hay nada cuando es oscuro es oscuro y esta columna de fuego está con ellos día perdón en la noche cada noche que andan está esta columna de fuego como no van a saber Dios está con nosotros mira aquí andamos con Él que maravilloso milagro cada vez que ellos veían al cielo veían la presencia de Dios manifestándose como una columna de fuego esta columna de fuego era de gran protección los protegía de las fieras salvajes que hay en el desierto especialmente en la antigüedad era terrible también los protegía del frío congelante del desierto imagínate estar sin nada aunque recuerden que ellos estaban habitando en tiendas o tabernáculos y por eso se celebra la fiesta de los tabernáculos ya vamos a ir ahí ok pero vamos a estar en nuestra máquina del tiempo estamos yendo a el momento en que salieron de Egipto la columna de fuego que estaba diciéndole Dios a su pueblo con esta columna de fuego por lo menos les estaba dando cuatro mensajes les estaba diciendo yo soy tu Dios esa columna de fuego no estaba con cualquier pueblo estaba con ellos yo soy tu Dios segundo le dice yo estoy presente contigo caminando contigo no es como que yo estoy completamente alejado y mandé a alguien a que les ayudara yo estoy con ustedes ahí mismo en el desierto habitando con ustedes tercero les está diciendo yo cuido de ti y estoy a tu favor nadie podía dudar que la única razón por la que Dios estaba ahí era por amor y cuidado y favor a ellos y cuarto les está diciendo yo soy tu salvación los expertos bíblicos entienden que esta esta columna de fuego y estas estas apariciones de Dios básicamente de luz se representa o simbolizan la salvación de Dios y esto se deduce porque a través del antiguo testamento los profetas van hablando de como la luz del Señor va a brillar para la salvación de Israel de hecho a tal punto que los salmos y los salmistas siempre va a saber que dice la petición de oración el Señor que tu rostro brille sobre nosotros hay este sentido de que les recuerda Él es nuestra salvación pero no solo eso recuerden que estaba sucediendo otra vez vamos allá a esa época en ese tiempo en ese momento para los israelitas fue muy difícil creerle a Moisés cuando dijo se me apareció Dios y dijo que íbamos a salir de Egipto y cuál era la historia de Moisés yo estaba solo buscando una oveja perdida cuando era pastor y de repente vi un fuego y del fuego el Dios de Abraham Isaac y Jacob me habló y me dio esta misión cuando Israel ve la columna de fuego hermanos ya no era simplemente una historia que más o menos a ver si le creemos o no a Moisés sino una realidad que ahora ellos podían ver el fuego y el Dios que envió a Moisés y que lo sacó a ellos ya no podían decir bueno Moisés dijo que vio un fuego y Dios le habló de ahí nosotros lo vimos todos los días el Dios que apareció a Moisés en el fuego era el Dios que acompañaba ahora todo el pueblo de Israel en el desierto así que pasa el tiempo y ahora Dios dice yo quiero que ustedes recuerden todas estas cosas que yo estoy haciendo por lo tanto él establece festivales los festivales judíos hemos visto la Pascua hay lo del Pentecostés todo un festival judío y luego llegamos a la fiesta de los tabernáculos Dios quiere que recuerden el tiempo en que habitaron en el desierto y él estuvo con ellos y leemos en Levítico 23 42 al 43 dice Dios dice esto Israel habitarán en tabernáculos o en tiendas por siete días todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto yo soy el Señor su Dios este festival judío es el que se llama la fiesta de los tabernáculos y si así como lo escuchamos literalmente era viajar hasta Jerusalén armar tu tiendita y tu tabernáculo y tenías que vivir ahí siete días acabamos de leer las instrucciones de Dios pero esta fiesta de los tabernáculos se volvió la fiesta más alegre de todas las fiestas judías y la más popular en la que más iban les dije hace unas semanas cuando hablamos de Jesús como la roca golpeada de la que sale agua que esto era como asistir al mundial de fútbol gente que viene de todas partes del mundo listos para celebrar a pasar un buen tiempo con alegría y con ese espíritu así venían a la fiesta de los tabernáculos judíos de todo el mundo porque no solo era una fiesta para recordar lo que Dios hizo en el éxodo era también una fiesta para celebrar que Dios había provisto los primeros frutos de la cosecha de ese año y donde estaban viviendo por cierto ellos en la tierra prometida que Dios les dijo que les iba a dar al sacarlos de Egipto por lo tanto ellos estaban viviendo no solo en recuerdos del pasado sino del presente y decir Señor Tú nos has traído a esta tierra y nos sigues proveyendo como lo hiciste en el desierto cuando estábamos habitando en tiendas gracias Dios por tu favor gracias Dios por tu presencia gracias Dios por tu cuidado gracias Dios porque estás con nosotros y por eso habían estos dos rituales que se establecieron les dije el ritual de agua y el ritual de la luz hace dos semanas vimos el ritual del agua en el que iban a la fuente de Siloé y el sacerdote con un tazón de oro hablamos de eso y no voy a ir mucho en detalle con esto el punto era recordar como Dios proveyó milagrosamente agua en el desierto pero había un segundo ritual que era el ritual de la luz en el ritual de la luz se encendía lámparas de oro en una parte del templo que se llamaba el patio de las mujeres y se traía abundante aceite para las lámparas que funciona con aceite para que no se apagaran y estas luces estuvieran fuertes brillando por días y así poder celebrar y danzar a tal punto que se ponían a bailar y a festejar con alegría en esa sección del templo hay un escrito importante para los judíos que se llama la Mishnah y ahí se describe este ritual y dice una parte dice esto hombres piadosos y conocidos por su buen trabajo danzaban ante las lámparas con antorchas en la mano y cantaban ante ellos canciones y alabanza y los levitas estaban en pie con cítaras arpas símbolos trompetas y otros instrumentos musicales la luz entonces en este ritual en la fiesta de los tabernáculos representaba representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo para salvación para cuidado para protección Él es nuestro Dios y por eso cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea que tenía mala reputación Galilea por ser una parte mezclada entre judíos gentiles y otras cosas fíjate lo que dice el evangelio de Mateo 4 16 dice Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció desde entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ahora Jesús en Jerusalén hace esto otra vez claro y en medio de la fiesta de los tabernáculos mientras las lámparas estaban encendidas versículo 12 públicamente Jesús dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces ya estamos listos para entender el mensaje que Jesús está predicando a la multitud en la fiesta de los tabernáculos en el templo de Jerusalén Jesús les está diciendo yo soy el Dios de Israel yo era la columna de fuego yo soy Dios resplandeciendo en las tinieblas yo soy la luz del mundo yo soy el amanecer de la salvación yo soy Dios presente cercano protegiendo salvando guiando a mi pueblo aquí vengan a mí y no andarán en tinieblas vengan a mí y tendrán vida eterna ahora se ha revelado el mensaje otra vez y lo que falta es la respuesta que la gente va a tener ante esa predicación ante esa revelación de la identidad de Jesús ¿cómo van a responder? ¿creerán en Él y tendrán vida eterna o le rechazarán? y por supuesto esa pregunta no es sólo para ellos pero para ti tú conoces tu corazón tú conoces tu vida tú conoces qué pecados estás haciendo tú conoces qué decisiones estás haciendo en contra de la voluntad de Dios tú conoces la condición de tu alma de tu vida de tu compromiso de tu fe y yo te pregunto ¿cuál es tu respuesta ante esa predicación? ¿cuál es tu respuesta? ¿todavía andas en tinieblas o has venido a la luz de Jesús? si tú crees hoy en el Señor Jesucristo como tú Salvador como tú Dios y rindes su vida a Él y dices Señor sálvame y te arrepientes de tus pecados y rindes todo a Él será salvo porque nadie que crea en Él será avergonzado porque nadie que acude a Él será rechazado pero tienes que venir con todo tu ser y que la luz de la salvación brille en tu alma hoy pero muchos le rechazaron y este es nuestro segundo punto voy a tratar de ir muy rápido en este segundo punto el texto continúa hablando de cómo rechazaron y por eso vemos el segundo la luz rechazada versículos 13 en adelante los fariseos dijeron tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero la respuesta de los fariseos es rechazo tú no estás hablando la verdad no es cierto lo que dices y Jesús le respondió aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy ustedes juzgan según la carne yo no juzgo a nadie y esto es interesante no que podemos mientras leemos preguntarnos cómo que cómo que Jesús dice yo no juzgo a nadie hace unos capítulos atrás Juan 5 22 Jesús acaba de decir que el padre ha dado todo juicio al hijo para que el juicio para que el hijo juzgue todas las cosas Jesús no está hablando de manera absoluta que él jamás va a hacer un juicio lo que él está diciendo es él no juzga a nadie como los fariseos de manera injusta y superficial pero también Jesús está hablando de en qué momento de su ministerio está él está en el ministerio de salvación no de juicio en ese momento no he venido al mundo a condenar al mundo sino a salvarlo Juan 3 17 puede leerlo no he venido al mundo a condenar al mundo sino a que sean salvos a salvarlos pero en su venida proclamando salvación hoy en día proclamando salvación los que lo rechazan serán condenados eso es lo que dice después en nuestro propio pasaje versículo 16 pero si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el Padre que me envió Jesús está diciendo yo no obro independientemente del Padre está hablando del misterio de la Trinidad Dios es un solo Dios y en su vida interna es una vida Trinitaria Padre, Hijo, Espíritu Santo tres personas un solo Dios Jesús no obra como Dios el Hijo no obra independientemente del Padre separado del Padre en contradicción al Padre sino que obra inseparablemente de Él en otras palabras Jesús obra siempre en unidad con el Padre dice el versículo 17 aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí aquí tienen sus dos testigos dice Jesús pero los fariseos le están acusando de ser falso de no decir la verdad la ley judía requería que para probar algo tú tienes que traer dos o tres testigos y saben que Jesús Jesús ya había tenido esta conversación y ya había listado todos los testigos que lo validaban a Él y eran más de tres dijimos que Juan el Bautista era su testigo número uno sus milagros número dos la voz del Padre número tres las sagradas escrituras número cuatro ya Él tuvo esa conversación pero Él ni siquiera se quiere molestar en volver a repetir otra vez todo esto y decir ¿sabes qué? yo estoy diciendo la verdad versículo 19 continúa entonces les decía ¿dónde está tu Padre? ya que tú tienes este segundo testigo que da testimonio de ti ¿dónde está tu Padre? los fariseos malentendían a Jesús pero Jesús les responde ustedes no conocen no me conocen ni a mí ni a mi Padre les respondió Jesús si me conocieran conocerían también a mi Padre Jesús está yendo otra vez al corazón de ellos ellos están hablando en esta superficie y Jesús quiere ir profundo ellos están hablando de testigos legales y procedimientos y Jesús dice no, no, no quiero que entiendan ustedes no creen en mí porque sus corazones están perdidos porque viven en tinieblas porque son ciegos que guían a ciegos les va a decir después si sus corazones fueran purificados y vivificados si la luz resplandecieran ustedes reconocerían que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y si tú que me estás escuchando no crees en Jesús no es un problema intelectual necesitas un milagro como dice segunda de Corintios 4, 6 el milagro sucede cuando la luz resplandece en tu corazón dice así pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús como se ve un corazón iluminado se ve así de repente tú estás yendo tu trabajo tú eres un incrédulo y alguien te habla de Jesucristo y tú dices si, si yo sé que Jesucristo murió en la cruz si, si yo sé todo lo que dicen de que Él vino a salvar el mundo si, si pero yo yo no yo no soy cristiano y llegas otro día y estás haciendo trabajo y el Señor hizo resplandecer la luz su luz en tu corazón escuchas hablar de Jesús crucificado y dices otra vez no es una información nueva pero ahora dices Él murió por mí Él es Dios viniendo a rescatar Él es mi Salvador Él me amó y dio todo por mí en esa cruz yo quiero vivir solo para Él ya no quiero mi vida quiero dejar atrás mi vida quiero a Él hubo algo nuevo intelectualmente no hubo luz para ver con el corazón algo que siempre habías visto pero nunca habías visto la gloria de Jesús para creer en Él como tu Dios ora y si tú conoces a alguien que no es creyente ora por esa persona para que la luz del Señor resplandezca les digo es imposible de tapar esa luz versículo 17 aunque perdón versículo 19 ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre le respondió Jesús si me conocieran conocerían también a mi Padre hasta qué punto vemos que se rechaza a Jesús cuando Él brilla con todo su brillo ahí en Jerusalén en las calles en el templo lo predica lo dice dice yo soy la luz del mundo y no le creen hasta qué punto lo rechazan y eso vamos al punto número 3 la luz crucificada hasta el punto de que lo crucifican y en el versículo 20 hasta el final Jesús empieza a mencionar esto aunque con otras conversaciones pasando empieza a hablar un poco más de que va a llegar su hora pronto de ir a la cruz versículo 20 esas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando estaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora otra vez vimos que en el evangelio de Juan la hora o su hora tiene que ver con la cruz el momento en que Jesús va a la cruz continúa dice entonces Jesús les dijo de nuevo yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en sus pecados a donde yo voy ustedes no pueden ir wow que es esto que está diciendo ellos saben que es algo importante pero no entienden que está diciendo y dice por eso los judíos decían acaso se va a suicidar porque dice a donde yo voy ustedes no pueden ir que está pasando Jesús iba a la cruz y después de la cruz iba a la tumba y después de la tumba iba a resucitar y después de resucitar iba a ascender a la diestra de Dios y sentado en el trono de Dios como hombre como hombre a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y como hombre perfecto Dios encarnado comenzar a gobernar desde su humanidad el cielo y la tierra ahí ofrecer salvación y anticipar condenación porque todo juicio le ha sido dado al Hijo y Él vendrá y todo ojo lo verá y las naciones temblarán ante su presencia le buscarán pero no le hallarán y morirán en sus pecados versículo 23 y Jesús les decía ustedes son de abajo yo soy de arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo por eso les dije que morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados entendemos esto cuán importante es esto la mayoría de la gente cree que lo importante es tratar de ser una buena persona si no tratas de ser una buena persona vas a ir al infierno si si tratas vas a ir al cielo dice no Jesús dice entiendan cuán importante es esto si ustedes no creen que yo soy si ustedes no creen en mí morirán en sus pecados yo soy la salvación de los pecadores la única salvación la única esperanza yo soy el arca en el diluvio que aunque tú busques otras alternativas solamente Dios proveyó una forma de ser salvo en el diluvio el arca Dios ha provisto una manera de ser salvo de su ira y su juicio que viene ante todo el mundo Jesús creer en Él y por eso Él dice versículo 24 si no creen que yo soy morirá en sus pecados en esa seriedad del juicio de condenación Jesús nos está recordando que toda una eternidad va a ser determinada por cómo respondemos ante la luz y ellos lo crucificaron versículo 25 le hacen la pregunta más importante nuevamente que aparece en el evangelio de Juan dice así tú quién eres increíble esta pregunta tú quién eres le preguntaron Jesús les contestó qué les he estado diciendo desde el principio se los acabo de decir soy de arriba soy uno con el Padre pero ustedes no me creen tengo mucho que decir y juzgar de ustedes pero aquel que me envió es veraz y yo las cosas que oí de él estas digo al mundo ellos no comprendieron que les hablaba del Padre por eso Jesús les digo cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre en una cruz lo levanten en una cruz entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada al hablar estas cosas muchos creyeron en él y debemos recordar esto que aunque vemos que el énfasis está en el rechazo constante de los líderes judíos muchos creyeron en él tú has creído en él quiero terminar ese mensaje invitándoles a pensar en esto pueden anotarlo pueden meditar en esto recordar esto durante la semana enseñarlo a alguien tres cosas antes de mencionar estas tres cosas Jesús se revela como la luz del mundo dijimos que él es la columna de fuego que protege y acompaña que la salvación aparece en la oscuridad pero lo crucificamos primer pensamiento cuando crucificaron a la luz del mundo a Jesús cuando crucificaron a la luz del mundo el mundo entró en tinieblas cuando crucificaron a la luz del mundo el mundo se quedó sin luz a que me refiero Mateo 27 44 dice en la misma forma que le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena de las doce del mediodía para hacerlo menos para hacerlo más obvio cuando tiene que brillar el sol más fuerte dice al mediodía bueno en ese momento cuando lo crucificaron que dice hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena hasta las tres de la tarde mientras él estuvo crucificado mientras crucificaron a la luz del mundo el mundo quedó en tinieblas otra vez Dios hablando con todos estos simbolismos y alrededor de la hora novena cuando ya iba a morir Jesús exclamó a gran voz diciendo Eli Eli Lema Sabactani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? así como la luz fue crucificada el mundo se sumió en oscuridad pensamiento número dos pero él resucitó en la mañana en la mañana soleada de un domingo Jesús resucitó el amanecer de una nueva vida resucitó en la mañana del domingo primer día de la semana comienzo de la semana comienzo de un nuevo día de una nueva semana de una de un nuevo de una nueva vida que se inaugura con su resurrección para todas para todas las personas y no solo eso sino que envió al Espíritu Santo y nos llenó de su luz versículo 2 Corintios 4 a 6 lo acabo de leer dice Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones al enviar el Espíritu Santo Jesús ha hecho resplandecer su luz en nuestros corazones individualmente para ser salvos dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo para creer en Cristo es el segundo pensamiento y tercero Jesús regresará en el día final y llenará toda la creación con su luz de vida esto lo vemos en el antiguo y en el nuevo testamento en el profeta Isaías Isaías 60 versículo 18 al 20 dice esto se profetiza esto no se oirá hablar más de violencia en tu tierra ni de desolación ni de destrucción dentro de tus límites sino que llamarás a tus murallas a salvación y a tus puertas a alabanza ya el sol no será para ti luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria nunca más se pondrá el sol o sea anochecerá ni menguará tu luna porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto eso es en el antiguo testamento y vemos en el nuevo testamento por supuesto lo mismo con apocalipsis 21 del 22 a 24 que dice al ver el gran fin la Jerusalén celestial la gran nueva creación que dice no viene no viene no viene a templo alguno porque su templo es el Señor el Dios todopoderoso y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria Él es la luz del mundo y Él iluminará perfecta y totalmente toda la nueva creación mientras andamos entonces hermanos en esta vida dirigiéndonos hacia la nueva creación esta semana este mismo día domingo esta semana con trabajo con dificultades con desafíos en tu vida recuerda a donde te diriges te diriges a la perfecta y radiante luz que del Señor que iluminará toda la nueva creación pero esa luz ha comenzado a brillar en nuestros corazones por el Espíritu Santo decía Segunda Corintios no lo voy a volver a leer pero brilla en ti como cristiano y por eso quiero dejarte con este desafío práctico la Biblia nos dice que ya que esa luz perfecta brilla en nuestros corazones se debe reflejar en la forma que vivimos Mateo 5 5 14 al 16 Jesús no solamente dice yo soy la luz del mundo pero dice ustedes son la luz del mundo una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos esta ciudad es nuestra casa y ustedes son la luz de esta ciudad brillen brillen y se iluminará Romanos 13 12 14 dice lo mismo la noche está muy avanzada el día está cerca la nueva creación iluminada por tanto desechemos las obras de las tinieblas en el que vivíamos antes dice y vistámonos con las armas de la luz andemos decentemente como de día ok aquí Pablo se pone práctico porque dice anden en la luz y dice ah si yo voy a andar en la luz que significa eso quiero decir anden decentemente como de día no en orgías y borracheras wow no en inmoralidad y fornicación hay muchos que tienen que tomar en cuenta eso no en promiscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias muchos de ustedes se tienen que casar pronto no en pleitos ni envidias cuantas relaciones se tienen que resolucionar ya en amistades en el trabajo no en pleitos y envidias antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne el Señor es nuestra luz y si hay una forma en que nosotros podemos vivir para su gloria es rogando que el Señor brille en nuestros corazones cada día más y a través de nosotros en toda nuestra forma de vivir y nuestras relaciones vamos a orar que nos bendiga esta semana para brillar con su luz oh Señor tú eres la luz del mundo tú eres la columna de fuego acompañando Israel en el desierto tú eres la luz que profetiza Isaías la luz que esperamos según Apocalipsis tú eres la luz que ha resplandecido en nuestros corazones hoy en el presente y que nos desafías a que brille más y más en nuestra forma de vivir nuestras decisiones nuestro estilo de vida nuestra forma de hablar de vestir de interactuar de relacionarnos de vivir en pureza oh Señor brillemos con tu luz bendícenos para vivir en arrepentimiento y fe cada día para tu gloria en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video